Hola a todos y bienvenidos una semana más a DietFit. Esta semana como veis estamos en la zona del rack de la sentadilla libre y vamos a mostraros cómo ejecutarla de diferentes maneras para trabajar diferentes ángulos de la pierna. Veréis que usamos un listón en los calones en alguna ocasión, colocamos las puntas de diferente manera según lo que queremos trabajar y así vamos a intentar mejorar o darle forma a las piernas que es un músculo que la gente tiene bastante olvidado. Así que vamos a ello. Como veis aquí tenemos bastantes maderas, aquí en el gimnasio tenemos muchos listones por la razón de que solemos enseñar la sentadilla con el listón en los talones. Esto no es porque sea mejor ni peor, sino porque normalmente las estructuras, la biomecánica, el sistema de palancas del cuerpo no deja a mucha gente bajar de forma vertical. Cuando bajamos de otra manera, cuando hacemos la sentadilla con los pies planos, mucha gente hace que incidan otros músculos que no son solo el cuádriceps, aunque siempre trabajan todos, pero de esa manera aislamos mucho más el trabajo en el cuádriceps que es para lo que queremos la sentadilla en nuestro caso, desarrollar lo que es el basto externo, recto anterior, etc. Entonces, si realizamos la sentadilla con los pies sin la madera en los talones, normalmente lo que hacemos es que bajamos hacia adelante, el tronco superior se echa hacia adelante para equilibrar y incide más femoral, trabaja el aductor, trabaja bastante el glúteo porque está en tensión y no nos deja trabajar del todo correctamente lo que es la parte del cuádriceps, incidimos más en otros grupos musculares. ¿Qué pasa cuando yo me coloco una madera o un disco en los talones? Bien, cuando coloco la madera en los talones, automáticamente esto modifica mi sistema de palancas corporal y cuando bajo, como veis, tengo la espalda recta, me voy a girar para que lo veáis, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí tengo la espalda recta y el peso que cae, la barra está aquí y el peso cae directamente sobre el cuádriceps. De la otra forma, el peso cae, por la inclinación de mi columna, del tronco superior, cae de la misma manera pero más adelantado. Entonces, ¿qué pasa? Estoy tirando el glúteo, estoy tirando el femoral y trabajo otros grupos musculares que no me interesan, o sí, depende del tipo de entrenamiento, pero lo que queremos es trabajar el cuádriceps. Bien, dicho esto, podemos o no usar algo en los talones para modificar las palancas. ¿Qué más? Podemos colocar los pies de diferentes maneras. Si yo coloco los pies rectos, ¿de acuerdo? Vamos a incidir mucho más en lo que es el trabajo del recto anterior, la parte frontal del cuádriceps, ¿de acuerdo? Este es un tipo de sentadilla, mucha gente la realiza así. Esta es una parte que se desarrolla bastante bien por sí misma, ya con el típico trabajo, las extensiones tal. Cuando queremos incidir en lo que es el trabajo del basto externo, en lo que nos va a dar curva en la pierna, ¿qué tenemos que hacer? Colocar las puntas hacia afuera y la clave está en que cuando yo bajo, las rodillas van hacia las puntas de los pies, en su dirección. ¿Qué hace la gente? Pone mucho peso, baja, cierra la rodilla, sube, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos? Queremos un trabajo estricto, queremos trabajar el basto externo. Por lo tanto, ya coloco la madera y apoyo los pies, bajo, prácticamente de esta forma, mi rodilla no pasa de la punta de los pies porque bajo muy vertical, estoy las rodillas abiertas y cuando subo con el peso mantengo la abertura, ¿de acuerdo? Bajo, mantengo las rodillas abiertas. Y hay que hacer una sentadilla profunda, no estas mierdas que hace la gente, porque se puede decir así que es, me pongo una barra, me pongo un montón de kilos, bajo, arriba, bajo, arriba. O sea, no te va a crecer la pierna ni pasado mañana. Hay gente que llega a casa, ha hecho pierna y la pierna no se ha enterado que ha entrenado. Ha llegado a casa, entrenar pierna no es, llego, hago tres series de extensiones, hago dos series de sentadilla en máquina, hago tres series de femoral tumbado y tres series de gemelo. Pa' casa, no, la pierna ni se ha enterado. ¿Veis lo grande que es? Es medio cuerpo. Si las piernas están fuertes, el tronco superior está fuerte. La sentadilla es un ejercicio que trabaja todo el cuerpo. Y bien ejecutada no es lesiva. El problema es que la gente no la ejecuta bien. Bien, voy a hacerlo con la barra y así veis la diferencia cuando trabajo sin talones con talón, con talonera, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, vamos a hacer primero sin los talones para que lo veáis, ¿de acuerdo? Y luego vamos a colocar el listón, si fueran los discos nos sirve igual, para que veáis la diferencia, cómo bajo de verticalmente y ya solo viéndolo vais a ver cómo incide. Luego os enseñaré una sentadilla frontal para que veáis que trabaja de la misma manera. Nos la colocamos bien. ¿Qué pasa? La gente coge estrecho y los codos hacia atrás. Eso aún hace que te inclines más para adelante. Cogemos, cogemos ancho, salimos, los codos en dirección hacia el suelo y bajo, profundo, arriba. Vale, como veis yo mantengo las rodillas abiertas, no hay mucho peso, pero aún con peso hay que mantenerlo y siempre ir a un rango de 12 repeticiones. Si me pongo de lado vais a ver, o bajo y estoy echado más para adelante. Bien, ahora vamos a colocar la madera. Me voy a poner así de lado para que lo veáis mucho mejor y veréis cómo bajo más vertical y el peso incide en el cuádriceps. Saco, la colocación, me coloco, la separación de los pies a la altura de los hombros y bajo. Fijaos que vertical bajo. El peso me está cayendo en el cuádriceps. Encima las puntas están hacia afuera, lo que me permite trabajar mucho mejor. Técnicas que podemos hacer. Empezamos con sentadillas profundas y más cortas. Agotamos el músculo y a medida que nos cansamos alargamos el movimiento. De acuerdo, nos cansamos, respiramos un momento. Metemos cadera, seguimos. Bajo profundo, aguanto la negativa. Potente la positiva. Uno, dos, tres segundos. Pam, para arriba. ¿Vale? Bien. Y ahora por último, bueno, vamos a ver la sentadilla frontal. ¿Qué? Se podría hacer o bien con madera o bien sin madera. Vamos a hacerla directamente, vamos a hacerla sin madera y veréis que con la talonera prácticamente bajamos con la misma ejecución que la frontal. La frontal incide mucho el peso en el cuádriceps, sino en otros grupos musculares. Cogemos bien, la apoyamos en la parte frontal del hombro. Podemos, hay varios agarres. Agarramos aquí, salimos, nos colocamos. Cuando estemos bien colocados, bajamos. Profundo. Y ahí lo podemos hacer con los pies rectos. ¿De acuerdo? Eso, incluso con la madera, también nos serviría. Bien, eso es todo. Espero que os haya servido y los entrenos de pierna, sobre todo de sentadilla libre, vayan a mejor y desarrolléis lo que es el basto externo, que es lo que os va a dar una forma bonita. Para las chicas también sirve. Podemos hacerlo con un disco, simplemente cogemos un disco, nos lo apoyamos aquí y bajamos. Y podemos hacer lo mismo que los chicos, puntas hacia afuera o puntas rectas y bajamos. ¿Vale? Igual. Bajamos vertical. ¿Vale? Pues nada, chicos. Lo dicho, espero que os sirva y nos vemos la semana que viene, como siempre aquí, en DietFit. Os animo a que le deis a suscribir. Carly y yo os lo agradeceremos. Adiós.